Música Hola, hola motolokeros, ¿cómo están? Pues este es un mini video nada más para seguir recordándoles que nuestros amigos de Greenwash nos patrocinaron el kit de limpieza, que si no han visto los videos, vayan a mi página para que los puedan ver y ahora vamos a ocupar otros tres productos que nos enviaron que se me hacen bastante curiosos uno es el body cleaner, que es en sí limpieza para la carrocería, bueno, para los plásticos de Sasha este segundo que se llama book remover, obviamente es para remover todos esos insectos que se quedan en los paros que se van pegando en los rodeadores y en algunos plásticos y un tercero que es el protector de abrillantador de vinil y piel con plásticos este obviamente es como un armorol, pero no para llantas, sino para la parte que tienen un contacto más seguido con nosotros, ¿vale? entonces les vamos primeramente con la limpieza del limpiador de carrocerías, ¿vale? vamos rápido al video Música 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 y vamos a proceder a agregar esto a los faros y algunas partes que están manchadas por los bichitos entonces, seguimos con el video Música 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 Pero ya que creemos los otros dos productos, procedemos con agregar el último, que sería el protector de viniles en el caso de los asientos, que tienen un contacto, obviamente, con nosotros y esto nos va a ayudar a mantenerlo, pues, en buen estado y funcionando perfecto, ¿vale? ¡Vamos, vamos! Música 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 Hasta aquí el video de hoy, es un mini vídeo nada más, para que vieran como funcionan estos productos De ahí y oneself a los demás productos de Green Wash, me han salido excelentes El abrillardador de llantas El limpiador de rines Limpiador de cristales Una gama de productos bastante buena Recuerden que tenemos un código de descuento en su compra total Que es HashtagErnestoMotoVlogs Está como va aras aparecer aquí y aquí tiene que aparecer y bueno esto es cuando realicen su compra ya sea de uno o diez productos o los que ustedes necesiten apliquen ese cupón de descuento se les va a aplicar un 10% de descuento en su compra total vale no olviden seguir a nuestros amigos en instagram en facebook para que me mantengan al día de los nuevos productos que se vienen generando es una empresa 100% mexicana y pues no olviden apoyarlo vale motolóqueros los dejo con estas pequeñas tomas y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!